La actriz relató los insólitos detalles de la vez que se equivocó de persona, y pensó que su expareja era Luciano Cáceres. Además de su amplia carrera en el mundo de la actuación, Sabrina Rojas también deslumbró con sus modelajes y con las campañas publicitarias que realizó que quedaron grabadas a fuego en la memoria de sus fanáticos que siempre remarcaron su belleza y su esbelta figura. Asimismo, en los últimos meses, la actriz fue tapa de todos los portales y programas de espectáculos luego de confirmar su sorpresiva separación con Luciano Castro, con quien vivió más de 12 años de amor y tienen dos hijos en común. Es por eso que, para hablar de su carrera y contar detalles de su vida privada, Sabrina estuvo como invitada. Al ciclo Los Mamones en donde mantuvo un divertida y vuelta con el conductor, Hey Mammon, y se animó a revelar anécdotas privadas. Dentro de este contexto, Rojas sorprendió a todos los presentes al contar que en una oportunidad se confundió a quien fue su pareja por tanto tiempo con Luciano Cáceres, otro increíble actor con el que llevará adelante la obra Desnudos, en donde también participan Castro, Gonzalo Heredia, Brenda Gandini y Mercedes Cápolar. Pero lo llamativo no solo fue el hecho de haberse equivocado de persona, sino que lo hizo cuando ambos estaban desnudos. ¿Cómo fue? Sucedió que cuando estaban todos ensayando sobre las tablas, Rojas se vendó los ojos para reconocer el cuerpo de su ex, pero se confundió por completo con su compañero. Nosotros ahora debutamos con Desnudos y es una obra que trata de tres parejas, que cada una tiene un presente distinto. Una está separada, la otra tiene problemas económicos y demás, y cuando se juntan hay alguien que propone un juego diciendo que no reconocerías el cuerpo de tu pareja con los ojos vendados, comenzó relatando la actriz poniendo alautos a los panelistas del ciclo de América. Así mismo, ella quiso probar si esto podía suceder en la vida real, y dicho y hecho, le pasó, y en el ensayo, yo me largué con los ojos vendados de verdad para ver si con estas reglas que se proponen, porque hay reglas, si de verdad no lo reconocía y pasó. Me confundí al gordo con Cáceres, en serio, ahí dijimos esto va a funcionar. Sin embargo, Sabrina también dejó en claro que la manera de reconocimiento tiene una serie de reglas para así ser más justos con el juego, podés tocar, pero hay reglas. Se tienen que poner el mismo perfume y hay formas de tocar, porque al gordo le tocas los abdominales y ya sabes que es el gordo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.